Viajando a Paraíso Preparaos para atacar Selecciona la plena Mi trono está donde Yo pueda ¿Os creéis a mi altura? ¿Y si hiciéramos una torreta Que disparase torretas más pequeñas? ¿Dónde está mi cuchillo? La valía solo es una hipótesis ¡Hay que ganar esto! No 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 Poco A. ¡Vaya! Tiempo para lloriquear. ¡Vamos! ¡Son más que nosotros! ¡Ven de guarda! ¡Ven de guarda! ¡Ven de guarda! ¡Por mal! Todo soldado necesita una causa. ¡Ven de guarda! ¡Ven de guarda! ¡Ven de guarda! ¡Paraerio enemigas! ¡Someteos a mi voluntad! ¡Estoy en racha! ¡Afronte a tu destino! ¡Para el sol se alza! ¡Paraerio enemigas! ¡No dejaré que caigan! ¡Paraerio enemigas! ¡Venid a que os salen! ¡Reposad la posición! ¡Trabaja más! ¡Estoy en racha! ¡Que sepan quién sabe saberlo! ¡Armá! ¡Paraerio enemigas! ¡Alargúrte! ¡Vamos ahí, cariño! ¡Paraerio enemigas! ¡Paraerio enemigas! ¡Trabaja más! ¡Estoy en racha,ando bastante! ¡Paraerio enemigas! ¡Se paga! ¡Suscríbete! ¡Tengo miedo a la cara! ¡Soscríbete! ¡Schumbraten! ¡Suscríbete al canal! ¡Nadie esperaba que la carga va en camino! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Espero que desguste mi nuevo venpudo! ¡Aún me queda guerra por dar! La carga no suave de Gansora ¡Moveos! ¡Sanación! ¡Albes! ¡Una potencia! ¡Oye! ¡Una asesina! ¡Saja confirmada! ¡Estás preparada, querida! ¡Esto acaba ahora! ¡Someteos a mi casa! ¡Los héroes nunca mueren! ¡Rotado completado! Puntuación Tres a cero Cambiando objetivo Mi trono está donde yo diga Vas de tipa dura ¿Quieres ser mi guardaespaldas? Lo que sabes mirar de Gansora ¡Ali va el pilón de sanación! Cinco Cuatro Tres Dos Uno Llegan los atacantes Defended el objetivo A ¡Vamos! ¡Tiempo para Joriquear! ¡No vacéis el pico! ¡Move me aprueba! ¡Banera bruta a la privada! ¡Banera bruta a la privada! ¡Banera bruta a la privada! ¡Vamos! ¡Por algo mejor! ¡Baner Regda! ¡Move me aprueba! No quizás lo que ska with this another generation ¡Move me aprueba! ¿Quieres que выполßen? ¡COMVAS melhorando casi! ¡Vamos a obligar Astroads! ¡Suscríbete! 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 ¡Está listo para la masacre! ¡Fuego a tope! ¡Suscríbete! 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 ¡Rendidos! ¡Hay que detener la carga! ¡Esto acaba ahora! ¡Tu reina te va a agradar! ¡No hay tiempo para Yorikear! ¡Vamos! ¡Te necesito, Tracy! ¡Nerveza! ¡Fuego a distracción! ¡Hora del ajuste de cuentas! ¡Hora del ajuste de cuentas! ¡Hora del ajuste de cuentas! ¡Perdad! 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 ¡Hora del ajuste de cuentas! ¡Gracias! ¡Vaya potra! ¡Me toca! ¡Todo soltero necesita una causa! ¡Algo mejor! ¡Fuego a tope! ¡Interceptad esa carga! ¡Someteos a mi voluntad! ¡Los héroes nunca mueren! ¡Esto ha sido! ¡Vaya potra! ¡Vaya potra! ¡Vaya potra! ¡Vaya potra! ¡Vaya potra! ¡Gracias! ¡Agrupaos laour! ¡Arapaos! ¡Estamos de hola! ¡Ah! ¡Estoy a tope! ¡La carga se mueve! ¡Interceptadla! ¡Atravesa el JIS! 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 ¡Son más que nosotros! ¡Barrera Frodo! ¡La carga se acerca a su destino! ¡Sigo viviendo y disparando! ¡Tenemos que detener la carga, equipo! ¡Fuego a discreción! ¡Atravesa el JIS! ¡No! 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 ¡Atravesa el JIS! Puntuación 3 a 3 ¡Gracias! Todo su estado necesita un alcance. ¿Sigues inventando cosas? ¿Y tú sigues rechazado de solitario? ¡Ja! ¡Tusche! Prefiero esperar un siglo al progreso que provocar el daño que has causado. Debe ser fantástico tener derecho a la paciencia. ¡Vamos! ¡Quiero probar un par de inventos nuevos! ¡Alupaos aquí! Cinco, cuatro, tres, dos, uno. Llegan los atacantes. Defended el objetivo A. ¡No os hagáis los héroes! ¡No os hagáis los jugadores! ¡Vamos! Vengo a ver... ¡Liega la silla! ¡No os hagáis los malditos! ¡Vamos! ¡Me lo he caído! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Detrás de mí, amigos! ¡Suscríbete! 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 ¡Víctor! ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.